Municipal de Pazún, Honorable Director General de la Oficina de Enlace Diplomático en Quetzaltenango, Señor Jorge Rodríguez, Señoras y Señores Amigos del Japón. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de dirigir unas palabras en representación de la Embaada del Japón para inaugurar la exposición de calendarios japoneses en este bello pueblo pazzunero. Para mí es la tercera vez visitar este bello pueblo pazzun. Yo llevo aproximadamente 13 años trabajando en la Embaada del Japón. Anteriormente fui encargado de cooperación y primera vez vine para inauguración de proyectos de mini-riegos y segunda ocasión fue para inauguración de escuela primaria. Y el día de hoy es para la exposición de calendarios y tengo mucha simpatía con el pueblo pazzunero. En esta ocasión, juntamente con la Municipalidad de Pazún y la Oficina de Enlace Diplomático en Quetzaltenango, hemos coordinado la exposición para que el público en general pueda contemplar el arte y las fotografías que demuestran algunas facetas particulares de Japón y también de otras naciones. Aunque la temática es variada, no alcanza a cubrir la totalidad de lo que es Japón. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo por reunir en una sola muestra distintos aspectos que demuestran los paisajes, montañas, jardines japoneses, construcciones modernas, arquitectura japonesa y pinturas, entre otros. En la misma colección, podremos apreciar la belleza de la naturaleza de Japón. Deseo recalcar que el arte y la tecnología japonesa en la impresión de estos materiales es el elemento en común que ha sido muy apreciado en otras naciones y que esperamos también sea del deleite de los amigos patineros que visiten esta exposición. La exposición de los calendarios japoneses es el primer intento de la Embajada de Japón en Guatemala como un evento cultural. Recientemente celebramos una exposición en la ciudad de Guatemala y otra en la ciudad de Quetzalcánico. En dichas oportunidades, hemos observado buenas acogidas por los visitantes. Los calendarios que tenemos aquí el día de hoy son los mismos que fueron exhibidos. Asimismo, hemos recibido varias consultas sobre la venta de estos calendarios.